Muy buenas, por fin tenemos aquí la segunda parte de Machinica Museo. Recordemos que en la primera parte un empleado de un museo le entregan una serie de piezas, que resultan ser una cápsula de escape, y que al final le lleva hasta una nave alienígena situada en un asteroide de Saturno. Continuamos con la historia en Machinica Atlas. Y recuerda, si te gusta el vídeo dale a like, y si te gusta el canal suscríbete y dale a la campanita. Y si te interesan los juegos largos suscríbete a mi canal secundario, tienes los enlaces en la descripción. Hemos llegado a la nave. ¿En qué lío me he metido esta vez? Sí. Salió del museo con la cápsula de escape que montó en el museo y ha llegado a la nave. Ya estamos dentro. Desde hace unas horas estaba trabajando, hasta hace unas horas estaba trabajando en mi escritorio. Y ahora estoy aquí, perdido en una nave espacial desconocida. Tutorial, el típico tutorial. Ahí es donde estamos. Típico tutorial, el típico tutorial, el típico tutorial. ¿Qué hago ahora? En fin, echemos un vistazo. Uf, se me corta. Ahora lo miro porque creo que este juego guarda todas las conversaciones, me parece. Click izquierdo para interactuar con el pergamino. ¿Dónde? Aquí, aquí, ahí. Has encontrado una llave misteriosa. Este objeto emana cierta calidez. Debería examinarlo más de cerca. A mí me gustaría que los textos fueran por click. Que no se quitaran solo. Ah, va cambiando. Vemos que va cambiando el extremo de la llave. Encuentra la cerradura para meter la llave. Vale, pues, ya te lo voy marcando. En el tutorial te lo voy a dejar todo muy claro. No, claro. La forma de la llave no es la correcta. Bien circular. Es esta, ¿no? Es esta. Y esta, la llave hay que usarla. No, recoge la llave y úsala de nuevo en la esfera. Pero vemos que ahora hay una X. Esta. Con este jaleo para ver. Para darle la vuelta a la cápsula. Capítulo 1. Nuevos horizontes. Estamos en un extremo de la nave. Y tendremos que llegar que al otro extremo, seguramente. Tampoco nos dice qué hacer. Bueno, supongo que él tampoco lo sabe. Todavía llevo encima el walkie-talkie, así que quizá debería contactar con el mundo exterior. Hola. Sin respuesta. Parece que estoy solo. Anda, espera, espera, espera. Mira cómo ha cambiado el juego. Ahora es de movimiento libre. Has encontrado una barra de metal. Alt para mostrar el cursor, claro. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, acceder a la barra, tengo que pulsar el Alt. ¿O qué es? Vale. Parece que está atascado. Debería limpiarlo para liberarlo. ¿Y eso de dónde ha salido? ¿Esto lo tenía en el juego anterior? No me acuerdo. Es que ya no me acuerdo nada del juego anterior. Has encontrado un quitapolvo de aire comprimido. Sujeta el utensilio para limpiar cada zona. Ahí va algo, ¿no? Sea lo que sea, ha dejado la marca de una quemadura. Hay marca de quemadura en la cubierta. Bien, aquí arriba vemos unas líneas que seguramente será la solución al puzzle este. Seguramente colocaremos algo aquí. Y habrá que ponerlo... Habrá que modificarlo para que coincidan con estas líneas. Hay una carta. Fecha. No sé si esa fecha está en formato americano. Porque no creo que sea el 23 del 11 del 2018. No lo sé. Bueno, de todas formas tampoco hay tanta diferencia. Sería el 18 del 11 del 2023. O... O... 3.023. Vete tú a saber. A ver. A ver. A ver. A quien encuentre esto. He tenido el honor y el placer de vivir como invitado en esta nave durante muchos años. Y aunque no lo tenía planeado, han sido los mejores años de mi vida. Pandilla. Esta variopinta pesadilla de alienígenas es increíble. Pandilla, no pesadilla. Esta variopinta pandilla de alienígenas es increíble. La palabra pandilla aquí es un poquito rara. En más de un siglo... Sí. Desde que la humanidad ha estado en contacto con otras civilizaciones. Esto tiene que ser el... El 3.018 o el 3.023. En más de un siglo, desde que la humanidad ha estado en contacto con otras civilizaciones, es la primera vez que conozco a una que se ha otorgado una misión. No solo vivir o consumir y expandirse como la mayoría. No, su misión en esta vida es conocer a otras civilizaciones. Y aunar esta galaxia. La Tierra incluida. Jamás creí que tendríamos la suerte de llegar a presenciar algo así. Con todo, he intentado convencerle de que no vale la pena. Anda que tú también. A ver si están haciendo algo bueno. Vienes tú y le intentas echar para atrás. Con todo, he intentado convencerle de que no vale la pena. De que la humanidad es abominable. Pero son desaforadamente optimistas. No creo que conocernos vaya a aportarles nada bueno. Espero equivocarme. En cualquier caso, yo no viviré lo suficiente para comprobarlo. Pero espero que otro lo consiga. Si estás leyendo esto, quizá esa persona seas tú. Hay más. Ah. Tenemos... Más texto. Aquí están cartas. Limotillas cartas. Y aquí están los diálogos guardados. 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 Vamos a ver, se puede modificar, a ver, usar, no, bueno, si encontramos algo circular con tres agujeros o tres, no, más que agujeros serán tres, tres lugares donde colocar estos sitios, el círculo este, pero el otro también tiene que tener algo, ¿verdad? Una barra de energía Que no se puede abrir, ni pulsar nada La barra de energía no irá aquí, ¿verdad? Y hay otra cápsula No sé en cuál llegué yo Esta esfera se parece al vehículo que me trajo hasta aquí No tiene pinta de que la hayan usado hace poco Si es que este está ya polvo, ¿eh? Me parece que ya no puedo usar este vehículo para salir de aquí ¿Dónde estoy? Ah, aquí ¿Puede ir esto? Pues no tenía tres huecos para colocarlo Falta algo, ¿no? No creo que esto vaya ahí Ni que la llave vaya en ningún sitio Esto seguramente se podrá usar más adelante Tiene toda la pinta Si está roto no debería estar El espacio, o sea, o el oxígeno de esta habitación no debería estar saliéndose por ahí Debería abrirse si encuentro un objeto resistente que puedo usar de palanca ¿Qué? He encontrado una caza redonda Creo que estos son mi extra energía eléctrica ¿Es lo que va aquí? ¿O aquí? ¿No? Ahí no Un cristal El cristal está ardiendo Esto es lo que va allí Esto se va aquí Y lo que yo decía Hay que igualar Las líneas a las de arriba Hay tres líneas Superior, medio e inferior Pero hay que tener en cuenta Que al cerrarlo Estas dos son las dos superiores Debería estar bien En teoría A no ser que yo Lo de esto Lo que acabo de decir Que hay que tener en cuenta De que estas son las inferiores Estas son las superiores A lo mejor no es así A lo mejor hay que copiarlo Voy a hacer eso Voy a copiar Si estas están abajo Voy a ponerlo abajo No, espera, espera, espera Esta Si Si era lo que yo decía antes Lo que pasa es que estaba mal puesto Bien Ahora se activa la consola Esta Y Tenemos energía En la sala No, espera, espera No, espera No, espera lo que me está diciendo es que la puerta no tiene electricidad no tiene energía la energía sale de aquí del centro pero parece que no llega hasta la puerta está roto, está quemado diría que está roto, me sale de él, hay que sustituirlo por éste y ahora habrá que llegar desde aquí hasta no sé si hasta los tres o a uno de ellos no sé si hasta los tres o a uno de ellos y ahí 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 ¡Gracias! A ver, si va por aquí Vuelve a subir, no me sirve Y por aquí no puedo ir Hay algo que se me escapa Está atascado, debería limpiarlo Ah, yo pensaba que estaba quemado, pero no Estaba atascado Bien, ahora si bajo por aquí Tengo uno Pero van a ser los tres Los tres a la vez ¡Gracias! 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 Tengo otro Tengo el de abajo ahora ¡Gracias! 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 Tengo el de abajo ¡Suscríbete! Ahora ya hay electricidad para la puerta, ¿no? Hay que alimentar los dos sitios. El único que alimenta los dos sitios es... Ninguno. O sea, el círculo exterior no alimenta a la vez este y este. No. Así que tiene que ser uno solo. ¡Suscríbete! Aquí, este. ¡Suscríbete! y esta a la vez. El exterior, el anillo exterior, solo esta es la única posición que puede estar, así que lo demás. Aquí vamos a colocar los otros tres, creo que este del centro va fijo. El único sitio donde engancha, creo que las salidas son estas, esta y esta, el único sitio donde engancha las dos salidas es así, así no me vale, tampoco, esto también, me vale esa o esta, así que solo hay que colocar los dos del centro, eso es lo más complicado. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Voy a probar así. Voy a probar así. Voy a probar así. Bien, este entraría por aquí. Este entraría por aquí, es el único que me cuadra estos dos anillos. Ahí estamos. ¿Alta algo? Falta este. Ah, no, no, no. Ahí. Falta la llave en formato cuadrado. Ah, no, no, no. Bueno, capítulo uno completado. Ah, no, no, no. Ah, no, no, no. Ah, no, no, no. Bueno, hay que activar el mosaico. No sabemos cómo. Ah, hay que copiar este. Esta nave está hecha polvo, eh. No funcionan ni las escaleras. El perno este. Este tornillo es un poco raro. Menos mal que siempre llevo mi querido destornillador encima. Ya lo tengo. Ah, no se puede Anyway, creo que acá está bien. así Ese, es aquí Y ahora los círculos Y ahora los círculos Son tres Así que este está bien ¿La otra puerta? Ah, no puedo Capítulo 2 Primer contacto Esa es la más bonita y acogedora ¿Para qué será? Y eso, mi walkie talkie está intentando hablar conmigo Es como si reaccionara a algo en esta sala Debo averiguar a qué exactamente Bien, vamos a ver Tenemos esto de aquí Esto de aquí Y esto que parece un ascensor Esto va con el destornillador Y ahora que estáis Y ahora que estábamos ¿La otra puerta? Ya estábamos ¿Qué? ¿Qué? Tampoco 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No sé qué hay que hacer aquí Ah, hay que llevar el círculo al círculo Ese ahí Y este aquí Creo que podría poner aquí el walkie-talkie Vale No he dicho que podría conectar mi walkie-talkie en alguna parte Lo tenemos aquí Qué casualidad de que quepa Y que se recargue O lo que quiera que esté haciendo Esto es un nave alienígena No sé... Y hay que copiar esta señal O hay que copiar... Ah, no Hay que copiar lo que hace el círculo Bien, esa está bien Esta... Un poquito más Ahí Esto parece una especie de sistema de sincronización ¿No? A ver, no creo... Ahora acabo de pensar que no creo que estemos en el tres mil y pico Porque esto... Pero antiguo, ¿eh? Aquí podemos ir Pero... Aquí podemos ir Hay que seguir este dibujo, pero ¿cómo? Intentaré reproducir ese patrón. ¿Cómo? No sé cómo se hace. Falta en cosas, ¿verdad? Falta algo. Falta en cosas, ¿verdad? Falta en cosas, ¿verdad? Admito que eso no me lo esperaba A ver, tenemos aquí un 1, 2, 3 y un 4 No se mueve absolutamente nada Sigo creyendo que faltan aquí, no sé si son bombillas o lo que sea No se mueve nada, falta algo Sigo creyendo que faltan aquí, no sé si son bombillas o lo que sea Mira, ahí hay uno Claro, pero hay que quitar esto antes Uno y el otro Tendrá que salir Por el otro lado Una bombilla Bien, ya hay uno El otro podría estar en el otro lado ¿Ya? A ver El patrón es la línea inferior del primero A ver cómo funciona esto Este está bien Y este está bien El primero y el segundo están bien Abajo, así Y luego dos abajo ¿Por qué no lo puedo mover? Abajo, así Dos abajo Bien No parece complicado A ver, si lo pulso Hace esta especie Sube Y si no lo pulso Es el de abajo Ya está Entonces hay que pulsar El segundo Quinto Siete y ocho Y aquí es donde se atasca por alguna razón Ahora Segundo Quinto Siete y ocho Y ya está Pero el de arriba va a ser complicado Tiene toda la pinta Ah, es que ha roto ya Una llave ¿Cómo sabes que es una llave? Está rota No se gira No, solo se gira esto Pero supongo que irá aquí Para conectar Esto Es raro que no se gire Bueno, ya lo veremos No encaja Lo único que se mueve Es esto Cuatro notas Cuatro notas Y claro Una de ellas Será esta Porque si no No tiene sentido Colocarla Y lo lógico Sería así Pero no, no Me dice que no Y esto de arriba No se puede mover Es que no veo el patrón Es que no veo el patrón No veo la lógica Es que no veo el patrón No veo la lógica No sé si hay que mirar Pues que claro Si pudiera hacer zoom Sería Podría verlo mejor Es que Si no puedo hacer zoom Me imagino Estas líneas que están aquí dibujadas No tienen nada que ver No tienen nada que ver No había visto esto No había visto esto Va ahí Ahora sí Entonces este es el orden En el que hay que tocar Las notas Y este es el primero Y hay que seguir El laberinto Hasta saber cuál es La primera nota La primera es esta Esta es la segunda nota Esta es la tercera nota Que es la que yo acabo de poner Y la última nota La cuarta es Esta Me falta Un poquito más de potencia Vale Voy por buen camino Bien No me diría que hay que formar Un lío tan gordo Solo para hablar Por el walkie este No me diría que hay que hacer Esto es Hay que alinear las antenas Eso es lo que te dijo antes Carta Uy Creo que me he dejado Una carta atrás Porque esta es la tercera ¿Puedo ir para atrás? ¿Dónde me deja? No, no se puede ir para atrás ya Y se te quedas sin cartas Se me habían olvidado Por completo las cartas Yo era un mecánico Un tipejo cualquiera Que sabía arreglar naves E iba allá Donde hubiera trabajado Cierto día Me metí en un lío Y ellos me sacaron de él Me acogieron Como a un gatito abandonado Me sentía muy agradecido Obviamente Pero me llevó un tiempo Hacérselo saber Físicamente quiero decir No puedo evitar sonreír Ante su forma de comunicarse Al ser razas totalmente distintas Se comunican de diversas formas Con voces Movimientos Luces Humo Ondas de radio Imaginaos la cacofonía Y sorprendentemente le funciona A veces hasta descubro Cierta armonía en su proceder Pero si hay algo que parece unirlos De verdad Es el sonido No la clase de sonido Que produce un humano Por desgracia Por suerte He conseguido acoplar Un antiguo walkie-talkie A su equipo Ah, vale Y ahora tiene todo sentido Sí que podemos estar En un futuro muy lejano En el año 3000 Por suerte He conseguido acoplar Un antiguo walkie-talkie A su equipo Y usarlo como un modulador De frecuencia Me costó lo mío Pero aquel fue el punto de partida Supongo que tienen razón Que tienen razón Cuando dicen que la música Es un lenguaje universal Qué pena que me haya faltado Una carta Que se me haya olvidado Lo de las cartas A ver No he dicho que podía desconectar Venga Ahí está la antena Ahí está la antena Tendría que buscar las torres de radio No solo veo una Falta algo por hacer ¿Verdad? No sé Algo que se me olvide Ah, puedo seleccionarla Y ah Vale, vale Valeu Valeu A Valeu Valeu no sé qué hay que hacer bueno pulso aquí aquí no cambia nada a a a a a a a a a no sé qué hay que hacer no sé qué hay que hacer aquí a a a a a a a ver arriba no la parte de arriba no se puede girar ni nada a 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 Gracias por ver el video. No sé cómo me puedo guiar. Es lo que me dice que está bien o está mal. Gracias por ver el video. No tengo ni idea. No tengo idea. No tengo idea. No tengo idea. No tengo idea. Hay que activar a lo mejor las que se ven, las que no se ven, es darla desactivada. Por ejemplo, aquí en teoría debería haber dos, una a la izquierda y una a la derecha. Y solo veo una. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hola, ¿eres tú? No me digas que estás a bordo de esa nave gigantesca. Pensaba que estabas en la tierra. Pues sí, estoy aquí. Es una larga historia. No me he subido por gusto, ¿eh? Tiene gracia. No, no la tiene. El ejército ha tomado el mando. Pero no son ellos los que derribaron la nave. La cosa no pinta bien. Yo que tú saldría pitando de ahí. Aquí no está tan mal. Aquí no se está tan mal. Podría quedarme un tiempo. Bien, capítulo 2 completado. Siguiente capítulo. Otra escalera. O es la misma de antes. O es la misma de antes. O es la misma de antes. Entonces sí, es así. Es así, pero... Hay que poner el amarillo aquí en el amarillo. El azul en el azul. El azul en el azul. Capítulo 3. Inteligencia artificial. Capítulo 3. Inteligencia artificial. ¿Será una sala de reuniones? ¿Será una sala de reuniones? Me gusta la luz de este sitio. A ver, a ver, a ver qué tenemos por aquí. Esto parece una pantalla. Diría que han decidido formar una especie de alianza. Has encontrado un sello. Esta parte se ha salido. Debería echar un vistazo más de cerca. No se puede mover. No se puede mover. Ah, sí, sí, se puede mover. Habrá que copiar ese dibujo. Se va ahí. Me diría que es así Están todos en vertical Menos este que está aquí Sí, sí, es que no puede ir de otra manera A lo mejor hay que colocarlo En algún sitio Un dron Un minidron, qué monada Es una herramienta Un minidron, qué monada 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 ¡Gracias! Un mando, el mando del dron Ahora podré reutilizar el dron en alguna parte Parece que lo usaban para realizar el mantenimiento de la nave Antes de liarme, no hay ningún texto aquí En la mesa, encima de una silla... ¡Gracias! Yo me imagino que habrá que colocar en el centro Es el triángulo en el centro y estos en estos tres puntos Uno ahí El otro ahí Y el otro ahí Pero claro, todo a la vez ¡Gracias! 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 Ahí sí Y ahora faltaría colocarlo... Aquí Menos mal que era eso, te imaginas que después de tanto rollo no sea eso Lo que hay que hacer Has encontrado una batería No se puede hacer nada Ahí no se puede hacer nada Luego había un botón por aquí ¿Esto va aquí? Ah, este es el dibujo que hay que copiar Vale, en el exterior Tenemos una luna pequeña A ver, un planeta Que está ahí En el interior Es esa Una cuadrícula Una cuadrícula Que tiene pinta del típico puzzle Claro, pero ¿Qué hago? Mientras no sepa dónde encaja el puzzle No sé qué hacer aquí No sé qué hacer aquí Vale Un círculo y cuatro líneas alrededor Ah, va aquí Va ahí Va ahí sí o sí Aquí falta algo Sí, falta esto A lo mejor antes hay que Hay que resolverlo Ya Ahora sí Ahora sí ¿Y ahora qué? Hay que El dibujo El dibujo El dibujo Seguro que el drone que he encontrado hace hace un momento me sirve y seguro que el drone que he encontrado hace hace un tiempo. Me acabo de dar cuenta de que esa silla que está aquí, tiene ¿Tienes algo en el respaldo? Ah no, es un reflejo Y aquí le falta A ver si me deja Esto le falta aquí, ¿verdad? De alguna manera Ya no me sirve, la tiraré y la reemplazaré Ahora sí Hay que encenderlos todos Ajá, solo se encienden dos Porque se encienden estas dos, ¿verdad? Ya veo Sale de aquí Y este aquí Y este aquí Cada línea enciende el siguiente Este Enciende este El siguiente Este que sale de aquí Enciende el siguiente Este Ahí Y ya está Y ahí están Todas las razas de Alien Y no me había dado cuenta Están todas aquí Esto me suena Yo vengo de esa enorme sala redonda de ahí Bien, ¿y qué quieres que... ¿Qué quieres hacer? ¿De qué te sirve eso? Ah, mira No lo he visto antes Si formas parte de una alianza De siete civilizaciones diferentes Trabajando Por un objetivo común Necesitas una buena sala de reuniones Hela aquí Un lugar donde planean Qué camino tomar Sin olvidar de dónde vienen Tienen su ordenador De a bordo para ayudarle Pero es la única máquina de la nave En la que no confío del todo Esa cosa casi me corta el brazo Al intentar abrirla A lo mejor debería haberla tratado con más amabilidad Desde cuándo tiene uno que ser amable con las máquinas La CIA nunca me han gustado Ni siquiera cuando vivía en la tierra Y aquí El amigo con el ojo enorme Tampoco Hay que montar la nave No las tengo todas conmigo Pero creo que debería echar un vistazo A esa parte de la nave Y en capítulo 3 completado Vamos con el cuarto No las tengo todas las máquinas En la Tierra, los profesores de historia nos decían que no hay nada como una buena guerra para que la sociedad progrese. Una buena guerra. Sin embargo, resultó ser cierto para mis amigos alienígenas. Siglos atrás, la guerra era lo único que se les daba bien. Y gracias a ella, su tecnología avanzó a pasos agigantados. Hasta que se les fue de las manos. Y lo pagaron caro. Miles de millones de vidas se perdieron. Una civilización entera extinguida en el proceso. Al igual que su propio sol. Menudo trauma, ¿no? Y luego maduraron. Regeneraron, renegaron de sus antiguas costumbres. Esa es la parte en la que la humanidad todavía no ha llegado. Espero que lo haga algún día. Y espero que no tengamos que tocar fondo para ello. Que me faltara una carta. Una pieza mecánica. Pues hay que poner la combinación correcta. Pero para eso primero hay que saber qué combinación hay que colocar. Va aquí, ¿verdad? No, 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 no. No, 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 no. Puede ser esto. Acerté de chiripa, ¿eh? ¿Puedo verlo otra vez? No. No sé lo que hice. Casualidad. Limpiar, ¿no? No. Muy bien. ¿Y ahora qué? No. No. No puedo salir. Me da a mí que no tenía que haber acertado de casualidad. A lo mejor hasta llegar ahí me daba alguna pista O me daba algo Ah no, espera, espera, ya veo Estos cuatro están más negros Que los demás Así que tienen que ser estos cuatro No, no era eso No era lo que yo pensaba Que me había quedado dascado sin querer No Hay uno vivo Capítulo 4 Una presencia a bordo Sí, hay uno vivo Era el mecánico este, el de la tierra Así que este es el sitio que me mostró el holograma No, 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 no Un cilindro misterioso Ya veremos dónde se usa Una lente Es un objeto transparente Parece una especie de lente Aquí no se pueden usar dos objetos a la vez, ¿verdad? No Ah no Un objeto metálico Un objeto metálico No, no puedo hacer nada No sé qué hay que hacer Se ha movido Esta máquina controla la grúa Esto tiene que ir ahí Ay, no me deja Ahora Solo un poco más Y ahora hay que llegar hasta ahí Esta va a ser la parte más complicada, ¿verdad? Claro, porque este va aquí Pero este va aquí A ver cómo lo quito No vale con... No, eso no vale Ya está al otro lado Habría que arreglar este desastre Claro, el... Esto no puede ir así Esto no puede ir así Esto no puede ir así ¡Suscríbete! 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 otra vez va a usar el destornillador y este es de 5 esta cápsula no es tan activa no es tan activa pues no era el mecánico el humano supongo que murió hace mucho tiempo a ver hay un alien congelado no es tan activa no veo ese dibujo aquí y no creo no, el destornillador tampoco va a ir pues lo único que tengo es esto no es tan activa no es tan activa No, no, no. Hay un cilindro con estos dos enganches. No veo dónde pueden ir. No veo dónde pueden ir. No estoy seguro de cuánto tiempo lleva esta nave surcando el espacio. Lo que sí sé es que hace varias décadas que esta gente abandonó su respectiva tierra natal. Hace falta compromiso. Uno no se va a viajar por el espacio por la mañana y vuelve al mediodía. Por eso usan estas cápsulas criogénicas. Que les permiten dormir durante años mientras el piloto automático conduce la nave. A mí eso me da un poco de miedo. Todo el mundo dormido a bordo. Sí, tienen su ordenador. Pero podría pasar cualquier cosa. De hecho, tuve suerte de que estuvieran despiertos cuando me topé con ellos. A saber qué habría sido de mí si no. Un momento. Cuando vuelvan a dormirse, ¿qué será de mí? No veo ninguna cápsula para mí. No tengo nada más que hacer. Aparte de... Mirad aquí. No es nada. ¿Y aquí? No es nada. No es nada. No es nada. No tengo nada que hacer ahí, Mirad. Pues nada. No sé... Si se me escapa algo por aquí. Y me imagino que lo siguiente será el cilindro este. Ponerlo en alguna parte. No creo que lo siguiente será el cilindro. Bueno, yo pensaba que para usar el cilindro este haría falta un hueco para ponerlo dentro, pero no. No creo que lo siguiente será el cilindro. No creo que lo siguiente será el cilindro. ¡Gracias! Por ahí no se puede ir ¿Por qué? Y falta activar esa línea O sea, tiene que poder ir por este lado, ¿no? Si hay un hueco ahí, ¿se puede pasar? Voy a ir hacia atrás Me voy hacia atrás y voy hacia adelante A ver, por ahí se puede ir, está claro Ahora sí voy hacia atrás No entiendo ¡Gracias! A ver, claramente se puede ir por ahí ¡Gracias! 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 No, no, no Claro, no es ir hacia atrás Es deshacer el camino ¡Gracias! 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 ¿Se puede salir? ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Entonces por qué no me dejaba? Se nota... A ver... Se veía... Que se podía caminar por aquel sitio... Y no me... No me dejaba... Podría haberlo cerrado, ¿no? Pues era eso... Un código... Los símbolos tienen que estar en alguna parte... Sí, en el cilindro... Pero claro... Mirando desde qué punto de vista... Desde aquí... A ver, aquí el primero... Es este... El siguiente... Es ese... Este es el siguiente... El último... Es ese... El segundo... El segundo... El segundo... El segundo... ¿Qué hay que hacer? es que no veo que mover esto que haga ningún efecto no bloquea nada se sigue moviendo igual que no veo la diferencia no sé qué estoy haciendo ah, espera, espera sí, sí, sí bien, sí, que hace algo, claro solo se mueve este este a un lado y estos dos a otro y hay que ponerlos todos en el mismo bien hay que poner los azules en un lado y estos estos naranjas en otro lado en un lado Piazza. Hay alguien dentro, se está despertando. Un momento, mi walkie talking no va bien. ¿Quién eres tú? ¿Qué haces aquí? Bueno, al menos podemos comunicarnos. Seguro que esto lo hizo el ingeniero, el mecánico de antes. Mantén la calma. Me dedico a la arqueología. Uno de tus dispositivos abandonó la nave y se estrelló por la zona. Lo llevaron a la tierra para que pudiera examinarlo. Y cuando lo activé, y cuando se activó, me trajo hasta aquí. ¿Ha llegado a bordo de una cápsula de escape? Este dispositivo, ¿sabes qué le pasó a su pasajero? Me temo que no. Vaya. Sé que esto te sonará repentino, pero necesito tu ayuda. Vinimos en son de paz, pero tu gente nos atacó. Y ahora estoy atrapado. Necesito que arregles mi nave. ¿Yo? ¿No puedes arreglarla tú? Tú sabrás más que yo de tecnología alienígena. Me es imposible. Me hirieron cuando nos atacaron. Y la nave se estrelló contra este asteroide. No puedo salir de mi cápsula de hibernación. Tú has logrado llegar hasta aquí. Si alguien puede ayudarme, eres tú. Te lo suplico. Bueno, supongo que tendré que... ¡Uh, qué rápido! Ahora lo miro. Capítulo completado. Supongo que tendré que arreglar todo esto. ¡Aplausos! No, 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 no. Sí. Aplausos. ¿Qué es de la soda? y hay que activar los todos claro pero al pasar por encima se activan o se desactivan y hay que activarlos todos y ah 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 No, no, no. No, no, no. No responde. La plataforma no pasa lo de aquí. Una bombilla. Dos bombillas. Falta una. Sí, yo creo que... Que al menos falta una. Si coloca uno aquí, ya estaría. Y está la carta. Una de las mayores limitaciones tecnológicas que la humanidad tiene pendiente de superar es la adecuada manipulación de la gravedad. Aquí, en cambio, esa clase de tecnología está por todas partes. Para levantar el objeto más pequeño o la nave entera. Hasta tienen ajustes gravitatorios distintos en las salas individuales según las necesidades biológicas de cada raza. Es de locos. Sé de gente en la Tierra que haría lo que fuera por hacerse con tecnología de este tipo. El ejército lleva tiempo ansioso por adquirirla. Sin duda para usarla por la paz, entre comillas, de todo el universo. Entiendo que se necesite algo de autoridad para que las cosas no se salgan de madre. Pero la alianza es un batiburrillo de alienígenas y a ellos les va bien así. A ver, no habrá flotando por aquí... La bombilla que me queda. Vale, verde en el verde, el rojo en el rojo, etc. No, este no va aquí. No, este no va aquí. Son paredes. Lo que hace esto es activar esas paredes para que no se muevan. Si yo hago así, el del centro... Ah, pues no. No es eso. Ahora sí. El del centro ahora no se mueve. Ah, 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 ah. Estaría bien tener uno aquí, pero no lo tengo aquí. Así que... ¿Cómo hacer que coincidan estos dos ahora? Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. Ah, ah. Ah, ah, ah. ¡Gracias! No, es que este no lo puedo parar Este que es aquí arriba, a ver Sí, sí lo puedo, hasta aquí Aquí Claro, pero aquí tengo un problema ¿Y ahora cómo lo junto? No, así no Casi, pero no Tendría que parar Tendría que parar el de arriba Tendría que parar el de arriba Ahora sí Yendo hacia atrás es más fácil Adelante y atrás Y lo vas ajustando Si me hubiera dado cuenta de eso antes Hubiera terminado enseguida Ya está aquí ¿Y qué es lo que he conseguido hacer con eso? Falta la bombilla todavía A ver, espera, espera, espera ¿Qué hay algo? La bombilla estaba ahí flotando La vi La vi desde arriba Ahora, si coloco la bombilla aquí La bombilla ahí es canceled encenderlas todas estas no las puedo tocar, no lo ve esta no se que hacer ahí creo que este anillo subió del puzzle que resolví antes porque algo subió es que no hace nada antes hizo algo y ahora ya no se que no, no responde o hay que hacer el espejo hay que hacer el espejo hacer el espejo de este y ya está estoy caminando por el techo voy del revés y esto se da la vuelta y esto de que sirve vuelvo a la gravedad normal pues tendré que bajar supongo habrá que bajar y ver por qué qué diferencia hay ahora creo que ahí debería ir algo no puedo mover nada pulsar nada claro, si falta algo aquí no funcionará la nave no funcionará no funcionará Ah, dispositivo mecánico, esto es lo que va ahí. ¿Y hay que hacerle algo? Sí, algo hay que hacer. Hay que activarlo. Vale, creo que lo he arreglado. Pues ahora... No, eso no hay que hacer. No hay que hacer. Bien, ya veo. Otro anillo. Se desprendió uno del otro puzzle y otro de aquí. Hay que volver a darle la vuelta. Estoy volando. No hay que hacer. Este solo puede ir ahí. No hay que hacer. ¡Suscríbete al canal! 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 Y cuando mueva esto, cambia esto. Ah, hay un agujero ahí. Vale, pero no lo veo muy bien. Supongo que esto tiene que atravesar los agujeros hasta llegar aquí. Tiene que tratar de activarlos todos. Tiene que tratar de activarlos. Tiene que tratar de activarlos. Tiene que tratar de activarlos. Es un láser. Es lo que yo dije. Pero con un láser. Ahí está. Otro. Uno está. Uno está. Y el láser, ¿por qué no se activa en este caso? Bueno, voy a probar con el azul. ¡Suscríbete al canal! Este sí funciona. No sé por qué me queda el rojo. No sé por qué el rojo no funciona igual. No sé por qué me queda el rojo no funciona igual. No sé por qué me queda el rojo no funciona igual. No sé por qué me queda el rojo no funciona igual. No, 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 no. Capítulo 6. Sala de motores. Esta sí es la sala de motores. Demasiado hondo para mi gusto. Mejor me quedo con esta. Y veo una rueda. Un engranaje. Me falta aquí. Un engranaje. Un engranaje. Un engranaje. Un engranaje. Un objeto extraño. Un engranaje. 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 este y este aquí y los otros dos que como hago que aparezcan se pueden quitar de aquí también entonces si los quito todos este va aquí y el otro estaba colocado en su sitio ya no me lo puedo llevar a la tercera va la vencida y y y y y y y y y ahora ya puedo pasar cuidado con los resbalos de una polea y a ver si la polea hay que modificarla de alguna manera sí si hay que modificarla antes de colocarla aquí la polea encaja bien vemos que la parte plana está arriba a la derecha y este abajo a la izquierda entonces tiene que estar al revés de aquí debería ser más o menos así no o tiene que ver con estos salientes que van aquí no tampoco no pues no sé y eso es lo único que se puede hacer y eso es lo único que se puede hacer que eso es lo único que se puede hacer Gracias. Pues no sé qué criterio sigue esto para que encaje. Y lo lógico sería eso, que estos salientes de aquí van aquí. Y aquí hay un tornillo, así que seguramente habrá que usar después el destornillador. A no ser, esto no se puede modificar, ¿verdad? No. 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 No tengo otra cosa. Y me dice que no encaja. No. 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 A ver, claro es que desde aquí, desde aquí no puedo usar las herramientas, y así, así que lo del tornillo es después, cuando lo coloque. Aquí hay algo que no estoy teniendo en cuenta, algo más, hay algo que no he visto. Aquí hay algo que no he visto. Aquí hay algo que no he visto. Yo lo estoy probando de todas las maneras por si acierto, pero yo creo que no, que no voy a acertar. Porque yo creo que falta algo. Que puede ser que esto vaya así, así y así. Pero que haya que girar esta rueda para hacer coincidir estos dos enganches. Bueno, y ponerlos así rotos. Es que cuando aparece esto, así con estas rayitas, significa que puede girar. Bueno, lo que he hecho es salir del juego, volverlo a cargar. Y es lo que yo decía. Había que colocarlo estos dos así y así para que encaje. No sé. No sé. No funcionaba el juego antes. Si sales y vuelves a entrar, funciona. No funciona. No funciona. No funciona. Y esto hay que atornillarlo ahora. No funciona. Vamos a ver. Vamos a ver. Es porque esto va así Y ahora Dos, tres, cuatro No, hay que darle la vuelta No, hay que darle la vuelta No, hay que darle la vuelta Solo hay cuatro oportunidades Entonces en teoría no debería ser muy difícil Son las esquinas Y esto es lo mismo Creo que hay que hacer este dibujo Claro No Uf, a ver A ver si lo voy aquí Y haría Estos tres Casi, casi, casi No 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 ¡Vamos! Siempre me sale lo mismo No debe ser tan difícil Si solo te dan 4 oportunidades No debería ser tan difícil Pero no No lo pillo Así hacemos esta Y faltan estos dos ¡Vamos! 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 Ya, post. Ya, post. Ya, post. Ya, post. Ya, post. Pero no se puede. Ya, post. Ya, post. Ya, post. Otra vez lo mismo esto. Ya, post. Ya, post. Siempre me falta uno. Ya, post. 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 Quizá me sobre un engranaje de aquí. Puede hacer lo mismo, pero con un engranaje menos. No. Ne sobra uno. Bien. Ok, aquí. ¡No! ¡No! Supongo que habrá que colocar... Esto gira... Los verdes en un lado, los azules en otro, pero... ¿Dónde? ¿Dónde va el rojo? ¿Dónde va el azul? O da igual... ¡Ah! Bien... A ver... No... No, no, no... Bien... Bien... Los rojos los tengo aquí... Y los verdes los tengo aquí... Les tengo aquí... No, no... No, no... No... No, no... ¿No? de colocarlo. Ah, hay que hacerlo igual que el dibujo. No sé para qué sirve. No sé si es así. Más o menos coincide, no es perfecto. Ahora sí. Esto está bien. Pero esto creo que no. No sé si es así. No, es que no está bien. No sé si es así. Es que no me coincide. Ahí me coincide. Esto sí me coincide, pero lo demás no. No sé si es así. No sé si es así. No sé si es así. No sé. No sé si estará bien ahora. Voy a dejarlo así. Voy a probar con el otro. No sé si es así. 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 Hay que seguir la flecha Y ya está Y ya está Capítulo 7 Cuestión de seguridad Capítulo 7 Cuestión de seguridad Hay energía por aquí Pero claro, ¿hasta dónde? Ah, hay que engancharla con esta Capítulo 7 Cuestión de seguridad Y el otro lo mismo, ¿no? Capítulo 7 Cuestión de seguridad 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 si hay que hacer aquí hay un no sé lo que he hecho no sé qué tiene que ver que no se puede desactivar esto bien, a ver, qué tiene que ver tengo que copiar ¿puedo salir? sí tengo que copiar lo que hay en el cuarto este el dibujo y esto de arriba ya no se mueve ¿puedo salir? ¿puedo salir? chat yo no veo que ese dibujo esté aquí yo no veo que ese dibujo ah, espera bien, algo he descubierto pero no, sigo sin saber y hay que hacer y que tiene que ver estos dibujos con los que yo pongo ni idea, es que no tengo ni idea y si dibujo esto y le doy aquí ah, se gira no, no se gira lo que hace es irse irse a la primera pantalla reiniciar el puzzle básicamente es lo que está haciendo vamos a ver hay líneas rectas tengo que dibujar estas líneas rectas en cada cara no, no puede ser porque aquí estas cosas raras no se pueden hacer y menos esto redondo no, no se gira no, no se gira no, no se gira no, no se gira Gracias por ver el video. Imaginemos que este círculo y este son estos dos. Habría que activar esta línea, esta línea, estas tres. Pero es que la está pisando. A lo mejor está al revés. Y aquí la del centro... Bueno, no creo yo que esto sea así, ¿eh? Esta conecta... Ahí. Entonces esta conectaría con esta, iría por arriba. La de arriba sería hasta el centro y hasta atrás. Uf, a ver... Quándo. 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 Gracias por ver el video. La parte de atrás sería así y así y conectaría con la parte de arriba. La parte de atrás sería así y conectaría con la parte de abajo. La parte de abajo sería así y conectaría con la parte de abajo. La parte de abajo sería así y conectaría con la parte de abajo. No sé si lo estaré haciendo mal. Vale, voy a probarlo otra vez, pero... Claro, aquí está al revés. No sé si lo estaré haciendo mal. Esta es la parte de atrás. Esto de aquí... Es esto, que se ve esta especie de puerta y una caja al lado. Y es esta. Entonces tiene que ser... Esta está al revés. No sé si lo estaré haciendo mal. Conecta con el suelo. Conecta con el suelo. Atraviesa... Esta caja. Esta caja, que es esta... Esta caja. 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 La caja. Esta caja. Esta caja. Esta caja. Vale por arriba. Es que esto es un lío. Por fin. No, ya lo rompiste. Ya lo he vuelto a romper otro. Otro de estos no. Ya rompiste algo. Y este... Hay otro de estos no. Una pantalla. Ya rompiste algo. Hay que encenderlo los tres láseres a la vez. Pero esto hay que girarlo, ¿verdad? Porque esta seguramente choca. Ya rompiste algo. Ya rompiste algo. Ya rompiste algo. No. Así no. Ya rompiste algo. Y ya rompiste algo. arriba o si no este no puede ir arriba que podría ser o aquí puede ser así no poco ¡Suscríbete al canal! ¡Ah, que solo me queda uno! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y no habrá otra cosa que pueda cambiar, ¿no? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡No! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Esto no me sale. Igual no llega lo mismo. Siempre llego hasta aquí. ¡Suscríbete! 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 y otra vez se queda ahí y 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 la pantalla va aquí faltaría por hacer esto no sé qué hay que hacer y 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 lo tengo que pegar por esta parte ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Un proyector, otro y otro Y irá en la mesa A ver, ¿dónde estás? Diría que está roto Oh, qué rollo Hay que poner todos los azules aquí Porque el de arriba está en azul Ahí los rojos y ahí los verdes Claro, y tienen que estar colocados en esta posición Si están al revés No vale Ahora es como los coloco ahora en su posición Colocando otro verde aquí y dándole la vuelta Es lo único Pero este verde tiene que venir ya girado Porque si está bien al darle la vuelta Uno estará del revés No vale Claro, los que vengan aquí tienen que estar girados Mira, este de aquí, no da igual, quiera de ellos Estos dos están girados Y ahora están bien Ahora necesito Este, que no esté girado Este Y ahora me llevo el rojo No, estos son los azules El rojo Ahí Of Y ahora Este verde necesito que esté recto No, no puede estar girado No, no Otra vez me pasa lo mismo No, no puede estar girado Y como hago esto ahora Lo llevo A ver No No me vale No ¡Suscríbete al canal! 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 No sé... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 así al principio. ¡Gracias! No tengo muy claro qué hay que hacer exactamente. ¡Gracias! 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 Yo estoy intentando dejar estos azules. No sé tampoco sé si es esos. eso ninguno más de eso no me gustan nada los pools de ese tipo a otro no todos estos tienen que estar azules no 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 A ver cómo se dejan estos tres azules y este no. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. Por fin podemos salir de este lugar. Vuelve al puente del que saliste tras llegar a la nave. Desde allí podemos ponerla en marcha. Esto está al otro lado de la nave. Y la nave está en llamas. Lo sé, no te preocupes. Te prestaré un vehículo. ¿Un vehículo? ¿Y ahora qué estás haciendo? Bien, capítulo 7 completado. Empezamos el 8. ¿Y ahora por dónde? Me parece que ya se olvidó del movimiento libre este. Ahora sí, ya es así como el anterior juego. Es otra cápsula de escape. Es la misma que yo llegué. Me parece que ya está. Me parece que la pasión de un ad heroin. Es que el día de hoy. Me parece que ya no es como el poe. Me parece que me parece que no es como el anterior. No me parece que me parece que ya no es como el anterior. no esperaba volver a esta sala Capítulo 8 Partida Capítulo 8 Partida Capítulo 9 Partida Capítulo 9 Partida Capítulo 9 Partida Capítulo 9 Partida Uno más Está atascado, no puedo girarlo más Bien, vamos a ver si esto activa algo Ahí se activa Un disco magnético Un casco Y una caja Parece que puede insertarse en alguna abertura redonda Y no se puede hacer nada con él Casco Creo que esto me protegerá Y el cubo Para lo pequeña que es, es muy pesada Y tampoco se puede hacer nada Sí, se puede girar Cada vez es más pequeña Veo algo dentro Nubes Nubes Y ya está Un disco Un disco pequeño de metal A saber Esto todavía se sigue pudiendo Aquí va algo Seguro que aquí encaja algo O la esfera O el disco O el disco Pues ninguno de las dos Hay que volver a encajar Uy, ¿dónde está? No aparece Esto es un fallo del juego Cuando colocas el disco No aparece Menos mal que El objeto sí está Si no me quedo sin objeto No aparece Pues no sé qué me falta por aquí. Ah, aquí hay algo. Toda mi vida ha sido un viaje por las estrellas. Ya de niño conducía el coche de mi madre sin su permiso para fingir que pilotaba una nave espacial. Hasta que me estrellé contra un cerezo, claro. Aterrizaje de emergencia, grité. Pero esta clase de actividad la limita la tecnología de la que uno dispone. Nada que ver con lo que mis amigos alienígenas pueden ofrecerme. No soy yo quien pilota la nave, de acuerdo. Pero es una bendición poder contemplar su sistema de navegación. No es más grande que mi cabeza, pero parece abarcar todas las estrellas del universo. Esta es la esfera. Estoy convencido de que lo construyeron nuestros diminutos amiguitos voladores. No parece que tenga un uso intuitivo, pero sin duda se lo pasan bien con él. Hoy me han preguntado si quería probar a programarlo para viajar a la Tierra. La cosa es que no quiero volver a casa. Esta es mi casa. Me he saltado otra más. Me han faltado dos cartas. Si lo único que puedo hacer es encajar algo aquí y la esfera no es, el disco no es. Es esto. Ah, por detrás está la solución. Ah, por detrás está la solución. No me puedo creer que vaya a salir al espacio. Espero que este casco me proteja. aquí hay algo que no me acaba de convencer creo que van a la una en su hueco pero como lo he hecho hacia atrás creo que este va aquí este va ahí este va en el centro pero no sé cómo va que esto rechaza son imanes entonces tiene que acabar aquí al final acaba aquí porque es el único que está en el centro a ver ese no por qué no se activa algo en teoría están todos no no entiendo qué ha pasado la esfera va ahí aquí sí la esfera ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hay que alinear, a ver... ¡Suscríbete al canal! 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 y hay más no serán las cinco estrellas hay que hacer lo mismo cinco veces ya está hecha ahí hay otra ah 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 gracias por fin puedo volver a casa la verdad es que la alianza esperaba un encuentro algo más amistoso con tu gente no creo que volvamos en una buena temporada pero qué hay de ti me temo que no tengo forma de ayudarte a volver a casa qué piensas hacer este se queda por ahí abajo lo único que me espera es un polvoriento taller de museo además no quiero que pierda la esperanza en la humanidad me gustaría convencerte de que volvamos de que valemos la pena me vuelvo a casa si quieres puedes venir conmigo encantaría sintiéndolo mucho amigos terrícolas debo marcharme pues chao pescado se lo dicen los de la tierra no nos caían bien de todas formas pues nada princesa espacial vámonos adelante yo creo que esto acabo aquí no bueno es más largo que el anterior y yo creo que excepto algún puzzle es más fácil que el anterior pero bueno incluso así que está bastante bien me ha gustado y yo creo que aquí acaba todo no creo que haya una tercera parte no no No, no, no. No, no, no.